Cansados de los hurtos, la comunidad castiga por su cuenta a los delincuentes incinerando la motocicleta en la que se transportan. Fue lo que ocurrió el viernes en horas de la noche, cuando los desadaptados sociales, al parecer venezolanos, cometieron hurtos en los barrios Libardo Alonso y Camino Real. En la huida, los vándalos exceden los límites de velocidad, infracción que los lleva a perder el control del vehículo y colisionar con un taxi que transita por el barrio Santa Lucía, donde la comunidad salió y por poco son asaltados también. Al verse cercados, los amigos del huajeno salen corriendo y es cuando la motocicleta es tomada por la comunidad para posteriormente incinerarla en el barrio La Piñuela. El hurto fue que primero fue aquí en Libardo Alonso, los mismos muchachos que robaron aquí en Camino Real, le pegan dos tiros a unos muchachos en Libardo Alonso, los roban, suben por los álamos y aquí en Camino Real le roban el celular a un pelado. Entonces, como el muchacho el que reafectó sale en la moto y los persigue a los ladrones. Entonces, como los muchachos venían muy rápido en una curva, venía un taxi y se estrellaron contra el taxi. Nosotros vamos a auxiliar a las personas que se accidentaron, pero no sabían, nos quedaron los ladrones. A lo que nosotros salimos a auxiliarlos cuando salen ellos con unas pistolas y nos intentan robar a nosotros también. La comunidad de Santa Lucía manifiesta que ocurridos los hechos llamaron a la Policía Nacional, pero el cuadrante jamás llegó. Ahí es cuando nosotros llamamos a la policía, que nos acercaron, que nos iban a robar acá también en el barrio Santa Lucía y hubo un accidente con un taxi. Y ahí es cuando la policía nos sale con ese cuento. Ellos no estaban permitidos para ir de noche al barrio Santa Lucía. Los vándalos lograron escapar, pero se quedaron sin su medio de transporte, pues las llamas dejaron el automotor en pérdida total. En este caso, la comunidad incineran una motocicleta a causa de un hurto. Un hurto donde dos individuos en una motocicleta prenden la huida y se estrellan, chocan contra un taxi, dejan abandonada la motocicleta, prenden la huida. La comunidad al ver que la motocicleta estaba abandonada producto de un hurto. Actúan de una manera que no debería de ser acorde, pero proceden a incinerarla. Esos son hechos, materias de investigación. Ya estos individuos han sido reconocidos, son individualizados. Ya lleva un proceso de investigación por parte de nuestra policía judicial. Las personas que protagonizaron estos hurtos al parecer ya están plenamente identificadas por las autoridades, por lo que se espera la denuncia de afectados que lleve en el corto plazo a que se expida orden de captura en su contra y poder dejarlos a buen recaudo de la justicia.